Flamengo continúa liderando en el cierre de la vigésima jornada del campeonato brasileño luego de su victoria ante Cruzeiro. Gran actuación de Gabriel Barbosa y del uruguayo Georgián de Rascaeta. De esta forma mantiene su distancia sobre el Verdao, su más cercano perseguidor. La Superliga Argentina tampoco para y los Eneises siguen acumulando victorias. Y afianzándose en el liderato con 17 puntos luego de su victoria de visita ante San Lorenzo. Finalmente la Liga Mexicana se mantiene en una constante lucha entre Santos en la punta. Y León, Querétaro, Necaxa y América a pocos puntos sin renunciar a seguir en la lucha por el campeonato. Cruzeiro 1, Flamengo 2. Flamengo se mantiene en lo más alto de la tabla del campeonato brasileño. Luego de sumar su séptima victoria consecutiva venciendo a Cruzeiro por la mínima diferencia con goles de Gabriel Barbosa y del uruguayo Georgián de Arrascaeta. Este resultado acrecienta la crisis de Cruzeiro con 18 unidades. Quien viene siendo víctima de una serie de resultados negativos sumados a su eliminación de la Copa Libertadores. Flamengo abrió el marcador iniciado el primer tiempo con tanto de Gabigol, mientras Cruzeiro logró la paridad al final del primer tiempo con tanto de Thiago Neves. Y Arrascaeta cierra el encuentro colocando el 2-1 final favorable para Flamengo. Fortaleza 0, Palmeiras 1. Palmeiras impone a Fortaleza por 0-1 y no le pierde el rastro a Flamengo. Quien le lleva tres puntos de ventaja tras la jornada número 20 del Brasileirao. Con gol de William, el Berrao se ubica con 42 puntos en la segunda posición. Para la próxima jornada, los dirigidos por Mano Meneses les toca recibir a Centro Esportivo Alagoano. Un rival que se ubica en la décimo sexta posición y que debería permitir al Berrao seguir afianzándose en la punta. San Lorenzo 0, Boca Jr. 2. Luego de culminada la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, Boca Jr. se ubica como único líder a un punto de talleres que viene de vencer a Gimnasia de Diego Maradona. Un inicio del campeonato bastante prometedor con goles de López y Hurtado. Los Eneises vencieron a San Lorenzo por 2-0 y se mantienen sólidos con cinco victorias en siete enfrentamientos. Los goles que permitieron que Boca pueda celebrar en el Estadio Nuevo Gasómetro se dieron en los minutos 44 y 92 por Lisandro López y el venezolano Jean Hurtado respectivamente. Ahora por la fecha 8, a Boca le toca recibir a Newell si San Lorenzo jugará de visita frente a Banfield. San Luis 2, Santos 3. Santos Laguna no se descuida y sigue manteniendo el liderato de la tabla de la apertura 2019 de la Liga MX. Todo esto tras vencer a Atlético San Luis por 3-2 con tantos de Julio Furch a los 7 minutos y de Brian Lozano en dos ocasiones a los 16 y 63 minutos. Un partido donde el dominio fue compartido por ambas escuadras. Mientras tanto para los locales en el Estadio Alfonso Lastres, Ibáñez y González marcaron a los 13 y 38 respectivamente. Para la próxima fecha, a Los Santos les toca recibir a los Tiburones Rojos de Veracruz. Y San Luis se enfrentará de visita al Club Deportivo Toluca. A continuación te ofrecemos un resumen de lo sucedido con alguno de nuestros jugadores peruanos en sus equipos. Donde incluso hubo enfrentamiento entre peruanos por la Liga Holandesa. Con gran actuación de Sergio Peña y Renato Tapia tras un empate a tres goles. Por otro lado, el San Etienne de Miguel Trauco, quien sí jugó esta jornada, perdió por 4-1. Sin embargo, otra suerte corrió el equipo de Edison Flores. Quien con una gran actuación sigue luchando por los primeros puestos. Por último, la sorpresa de la fecha fue el Vélez Árfil de Luis Sabrán. Que superó por 2-1 a River Plate en su Estadio Monumental. Y lo mantiene expectante en su lucha por seguir sumando en la Superliga Argentina. Gran momento de Luis Sabrán con Vélez Árfil. Por la jornada 7 de la Superliga Argentina, Vélez Árfil del peruano Luis Sabrán derrotó 2-1 a River Plate en el Monumental. Y de esta manera cortó una racha de 8 años sin victorias en casa del millonario. Sabrán, de 23 años, fue titular en la pasada Copa América Brasil 2019. Y su permanencia en Argentina para la próxima temporada no está garantizada. Todo esto debido a que su cotización sigue en aumento. Y su equipo, el Fortín, que suma 13 puntos en el campeonato, se ubica en la séptima posición a 4 del líder Boca Junior. Todo es felicidad para Edison Flores. A pocos días de su boda con Ana Ciucho, a Edison Flores le sonríe al fútbol y a la vida. Ya que mejor no le pudo ir. Su gran momento con Morelia refleja que la gran decisión de dejar Dinamarca para irse a México ha sido la correcta. Por la décima jornada de la Liga MX, su equipo Monarca sigue imparable. Ya que ahora derrotó 1-0 a las Chivas de Guadalajara en Morelos y suma 16 puntos a 4 del líder Santos. El popular Oreja fue protagonista en el penal que le cobraron a los michoacanos. Y su compañero Mario Zuna, al 36, se encargó de darle la victoria a los de Pablo Guede. Flores, de 25 años, viene teniendo su tercera experiencia en el exterior. Después de haber pasado por Villarreal y el Álbor del fútbol danés. Sergio Peña y su golazo a Feyenoord de Renato Tapia. Por la séptima jornada de la Liga Holandesa, temporada 2019-20. Enmen y Feyenoord en un partidazo empataron 3-3. Los peruanos Sergio Peña y Renato Tapia fueron titulares en sus equipos y uno de ellos pudo mostrarse con gol. Hablamos del ex Alianza Lima, Peña, que anotó un golazo en el minuto 32, dándole a los caníbales el empate parcial de 2-2. Con el correr del partido, Sergio Peña fue sustituido en el minuto 80, mientras que un regular Tapia fue cambiado al 71. San Etienne de Miguel Trauco no la pasa bien en la Ligue 1 de Francia. Por la sexta jornada de la Ligue 1 de Francia, el Angers en el St. Raymond Copa goleó 4-1 al San Etienne del lateral peruano Miguel Trauco. El ex universitario de 27 años jugó todo el partido y registra mucha regularidad tras seis jornadas jugadas en el país europeo. A pesar de que los verdes no son candidatos para pelear la Ligue 1, la Europa League es una muy buena vitrina para que Trauco pueda mostrar del fútbol que no pudo hacer en su ex club, Flamengo de Brasil. Atlético de Madrid 2, Juventus 2. Estefan Zavik y Héctor Herrera permitieron que el equipo colchonero rescate un punto casi en las postriverías del encuentro del partido. Todo esto luego de ir perdiendo ante Juventus con dos goles convertidos por Cuadrado y por Matuidi en los minutos 47 y 64 respectivamente. Mayer Múnich 3, Estrella Roja 0. Pese a la contundente victoria, los de Múnich pasaron más apuros de lo esperado ya que tuvieron que esperar hasta casi el final del encuentro para que aparezcan. Lewandowski y Müller con dos tantos que permitieron cerrar un encuentro donde Marco Marín no pudo haber empatado poco antes del primer gol. Benfica 1, Leipzig 2. Leipzig se coloca como líder del Grupo G tras una gran actuación de Werner y ratificada con una doble ejecución. Sin embargo, a pesar de lo parejo del partido, el conjunto alemán empezó a ser superior después del descanso donde Werner no desaprovechó las oportunidades. Mientras para los locales, a pesar de haber logrado el empate con un tanto de Seferovic, tuvieron a un Raúl de Tomás no tan afinado como lo requería el partido. Chelsea 0-Valencia 1. El vigente campeón de la Euroleague no pudo evitar que los tres puntos se fueran a Mestalla. Y deja un Valencia en la segunda ubicación del Grupo H, donde Ajax es líder tras vencer por 3-0 a Lille. A pesar del dominio del Blue y posteriormente con un Valencia igualando la posesión después del descanso, la victoria llegó gracias a Rodrigo Moreno tras una jugada magistral. Borussia Dortmund 0-BARCELONA 0 Después de la disputa de la primera jornada, el Grupo F, uno de los más duros en la presente edición de la Champions, repartió un punto a todos sus equipos. Empezando por el Slavia de Praga y el Inter de Milan, que empataron 1-1. De igual forma, Dortmund y Barcelona se repartieron los puntos con un 0-0 en un partido donde los locales fueron protagonistas. Donde Ter Stegen, el portero azulgrana, fue decisivo para evitar la derrota. Nápoles 2-Liverpool 0 Por el grupo D, Dries Mertens, con una gran ejecución de penal y tras vencer al guardameta Adrián, dio inicio a la victoria del club más exitoso del sur de Italia. A lo que se sumó una mala salida de la defensa de los rojos, lo que motivó a que Fernando Llorente liquidara el partido y derrumbara a un Liverpool que nunca renunció a buscar el empate. París Saint Germain 3, Real Madrid 0 El Parque de los Príncipes fue testigo de un Real Madrid que sigue hundiéndose. Y esta vez fue París Saint Germain que estuvo insuperable en todos los aspectos y quien agravó la crisis de los blancos. París en dos ocasiones y Meunier en una consiguieron los tres primeros puntos de los galos. Manchester City se impuso de visita en Kharkov con un 3-0 ante el Shakhtar en el inicio de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Los citizens partían como claros favoritos según todas las casas de apuestas. Y no decepcionaron cerrando un encuentro con un triunfo sólido y con goles de Rijad Maré, Silkay Gundogan y Gabriel Jesús. FITMAS FITMAS Una vitrina comercial respaldada por las constantes interacciones de especialistas, deportistas, escuelas y consumidores vinculados al mundo deportivo. Interacciones motivadas por sus diferentes plataformas, tanto sociales como propias. Como parte de nuestro objetivo social deportivo, FITMAS ha trasladado su concepto innovador en diferentes acciones audiovisuales que le permiten ofrecer una programación mediante señal abierta en provincias. Y mediante sus plataformas digitales a nivel nacional e internacional. Actualmente, FITMAS produce programas deportivos como... Que le permiten tener una mayor cobertura informativa de disciplinas, desde las más promovidas a nivel nacional hasta las de poca difusión. Porque en FITMAS no solo somos un medio informativo, somos una multiplataforma deportiva.